Encontexto.com Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana en Encontexto.com En Cartagena un nuevo escándalo envuelve al gremio de taxistas de la ciudad. El conductor de este vehículo de servicio público estuvo a punto de linchar a un turista extranjero al negarse a pagarle una carrera hasta el aeropuerto Rafael Núñez. El apoyo de la ciudadanía y la policía evitó que el transportador lesionara de mayor gravedad al visitante a quien agredió varias veces con un palo. En temas nacionales a esta hora el presidente de la República Iván Duque Márquez instala formalmente el Congreso de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo Anato. En la capital de la República el mandatario de los colombianos anticipó que la meta de este 2020 es llegar a la cifra de 6 millones de visitantes extranjeros no residentes al país. A propósito de turismo este es el video oficial que invita a todos los visitantes nacionales y extranjeros a recorrer el departamento de Bolívar. Una muestra cultural de esta región será exhibida esta tarde en dicho Congreso. Bolívar para todo el mundo es la gran apuesta de nuestro gobernador Vicente Pérez, del gobierno de Bolívar I. Vamos a tener todas las grandes muestras culturales, vamos a mostrar estos destranos mágicos del departamento de Bolívar. Finalmente en hechos del Caribe colombiano en Barranquilla se conocieron hoy cifras relacionadas con el Carnaval de la Arerosa. Más de un millón ochocientas mil personas llegaron a esa ciudad, bailaron e hicieron coreografía a más de 33 mil artistas nacionales e internacionales y en 95 barrios y 5 localidades hubo desfiles y derroche de carnaval. Los hechos más destacados de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la Costa Caribe y usted los ve en Encontexto.co.